Y gozémonos hermanos de esta noche Usa tu palmas Adorale Aleluya Señor Que espera el pecador mi Señor Que vendrán de sus pies con amor Que en el hábito hoy de su gran gode Que en el hábito en la entrada es un maestro Que en el hábito más fuerte Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Diré Cada millón Todos, 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 todos Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aleluya Gózate, gózate, gózate mi hermano Si sirva mi Señor Con mi atal Si sirva mi Señor con mi atal Me espero calar Más allá Si ahí la tumba estoy Y si yo finge El Señor Ahí me levantará Gózate, 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 gózate mi hermano Deo, aquí vamos a ver Gózate, gózate, gózate mi hermano Tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor? Y ven ¡Ay, puede! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! Adórale, adórale, adórale Dale palmas, dale palmas fuerte en esta noche Cantamos los coros hermanos y hermanas